¡Auténtico estilo ranchero! ¡Sí, mis amigos! ¡Pues cuál más! ¡Torneo de lazo con puro becerro manso! ¡Pues auténtico estilo ranchero fue el que lo trajo! ¡Así es! En Rancho Dos Estados, en el 22-425 Torrance Ape ¡South Village, Linoise! ¡Ahí! ¡El domingo 11 de septiembre! ¡Auténtico estilo ranchero lo presenta! ¡Torneo de lazo con puro becerro manso! ¡El premio a repartir 4.800 dólares! ¡Ni más ni menos! ¡Vámonos entonces a Rancho Dos Estados, Gallada! ¡Cobro por cuadrilla 320 dólares! ¡Registra tu cuadrilla vía Facebook en Rancho Los Rosales o Auténtico Estilo Ranchero! ¡Algunas reglas! ¡Límite de 4 integrantes! ¡Puro cuernos o cruzados! ¡3 rondas 3 minutos cada ronda! ¡Separa el tiempo hasta que el becerro rinda costilla! ¡Se agregará un minuto de castigo si el becerro no es derribado! ¡20 segundos de castigo si algún charro de la cuadrilla se arranca antes del sonido de la chicharra! ¡Puedes registrar tu cuadrilla más de una vez! ¡Recuerda! ¡Es el domingo 11 de septiembre! ¡Preventa 25 dolaritos vía Cell! ¡Taquilla un poco más! ¡Cobro por hielera 30 dólares! ¡No se permite botella de vidrio! ¡Arranca en punto de la una de la tarde con la presentación! ¡En lo alto del escenario! ¡Tamborazo San Pablo y tamborazo estilo michoacano! ¡Narra Patillo Mendoza! ¡La empresa no se hace responsable por daños fuera ni dentro del ruedo! ¡Recuérdalo! ¡Este domingo 11 de septiembre premio 4.800 dólares a repartir! Auténtico Estilo Ranchero presenta Auténtico Estilo Ranchero presenta